...iba a volver a pagar. Pasé años diseñando... Mi red de contrabando desmantelada. La cocaína dejó de entrar. El dinero dejó de salir. La droga restante se pudría envuelta en celofán al mismo tiempo que perdía su valor. Mis hombres se preguntaban cuándo les iba a volver a pagar. Pasé años diseñando estas rutas. Miles de millones de dólares en mano de obra, transporte y relaciones. No me queda nada. Ni mi reina de belleza. A Nidia Flores nunca le faltó nada. Y me lo pagó huyendo como una cobarde. En vez de morir como la realeza. Y ahora escogió pasar el resto de su vida sirviendo a los pinches gringos. Mató al padre de su hijo por nada. ¿No es sorprendente? Acabas con algunos narcos. Y la máquina se cae a pedazos.